En El Salvador, la cumbia es uno de los géneros musicales favoritos de la población. Mientras usted dormía, a popa celebró el cierre de sus fiestas patronales al ritmo de una de las orquestas más populares del país. Se trata de la Orquesta de los Hermanos Flores, una agrupación musical con más de 50 años de trayectoria. Es algo muy hermoso saber de que andamos todas las noches en diferentes eventos en todo el país. Y bueno, descansamos en el día, pero en la noche estar con ese sabor que la gente merece verdaderamente. Y te digo, estoy muy contenta. Ya estuvimos en el Carnaval de San Miguel, hemos llegado a las 7 y media de la mañana. Y ahora estamos acá con mucho feeling, con mucho calor y calor humano, que es lo más lindo que podemos tener. Mientras unos duermen, nosotros trabajamos y mientras nosotros dormimos, otros trabajan. Es lo que nos gusta y nos llena de satisfacción ver al público contento y satisfacerlos a ellos. Por más de tres horas, los músicos y vocalistas deleitaron a los zapopenses con sus canciones más populares, salvadoreñas, la cadenita, entre otras. Con la proximidad de las fiestas navideñas y de fin de año, la cumbia se convierte en la moda de los salvadoreños. Algo de lo que Carlos Cortés, uno de los cantantes de la orquesta, está consciente. En diciembre todo El Salvador y toda Centroamérica, pero especialmente El Salvador, se pone de moda la cumbia. Y en especial nuestra internacional, la bala, la histórica, la internacional que se escucha a través mundial. En diciembre, ¿qué te puedo decir? Suena en los 14 departamentos, en todas las radios, en televisión y en todos los lugares del mundo entero. La calidad musical de la Orquesta de los Hermanos Flores los ha llevado a recibir varios reconocimientos a nivel nacional e internacional, como ser nombrados como los gigantes de la música latina en Las Vegas. Rodrigo García, TCS Noticias.